Jugaste con mi amor, bandolera, salsa de la buena, con la exclusiva del RIMAC Báilalo, a tu Radio Mar Blues, categóricamente superior, ay que rico, que goz Porque robaste mi amor, si yo era tan feliz, nunca supe del dolor, yo jamás lo conocí Llegaste como un ladrón, y no te reconocí, robaste mi corazón, y te alejaste de mí Porque robaste mi amor, si yo era tan feliz, nunca supe del dolor, yo jamás lo conocí Llegaste como un ladrón, y no te reconocí, robaste mi corazón, y te alejaste de mí Tú me dejaste tan solo, 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 aquella noche, humillado y con mi pena, mira quisiste venir Ahora ando como un loco, loco, loco por la calle, preguntando a todo el mundo, si te han visto por ahí Bandolera, 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 porque tienes corazón de piedra, piedra Bandolera, 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 tú me tienes, aunque yo no quiera, quiera Enamorado de ti Lleva Lleva Llegaste como un ladrón, y no te reconocí, robaste mi corazón, y te alejaste de mí Tú me dejaste tan solo, 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 aquella noche, humillado y con mi pena, mira quisiste venir Ahora ando como un loco, loco, loco por la calle, preguntando a todo el mundo, si te han visto por ahí Bandolera, 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 porque tienes corazón de piedra, piedra Bandolera, 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 tú me tienes, aunque yo no quiera, quiera Enamorado de ti Bandolera, 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 llegaste como un ladrón, robaste mi corazón, eres mujer bandolera Bandolera, 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 me dejaste tan solito, humillado y con mi pena Bandolera, 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 ahora ando preguntando por la calle, si te han visto por doquiera Bandolera, 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 tú, tú me engañaste corazón, eres una cualquiera Bandolera, 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 por eso que contigo no vuelvo más, o pienso seguir, o pienso seguir más Bandolera, 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 hechicera, paquetera, tienes corazón de piedra Quique, 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 Quique Bandolera, 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 dice, dice que andas por ahí, caminando sin saber dónde ir Bandolera, 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 esto que tú me hiciste, arrepentida tú estarás así Bandolera, 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 ahí, ahora tú te diste cuenta corazón, que contigo no puedo seguir Bandolera, 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 te llamaba, tus amigos te decían Bandolera, 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 eres mala y bandolera, y te quiero corazón Bandolera, 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 oye, no quiero que me busques ni me llores, contigo no sigo, no Bandolera, 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 te encuentran agachadita y muy sola, y llorando en el rincón Bandolera, 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 oye, me tienes loco, 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 loco Bandolera, 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 oye, chévere, jajaja, recordando